¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar deliciosa y refrescante agua de plátano. Acompáñame, te encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de plátanos, en mi caso son 7 piezas. Una lata de leche evaporada de 360 gramos. Recuerda que si no la puedes conseguir no pasa nada, simplemente pon el equivalente en leche normal. Una lata de leche condensada, esta es de 387 gramos. Dos tazas de azúcar, que serían 400 gramos o 40 cucharadas. Una cucharada de chocolate en polvo o chocomil, como tú lo conozcas. Canela en polvo al gusto. Dos cucharadas de esencia de vainilla. Colorante amarillo, completamente opcional, si no lo quieres poner puedes omitir. Un litro de leche de vaca, que serían 4 tazas más 4 cucharadas. Y 4 litros de agua. En medida de taza, los 4 litros de agua son 16 tazas más 2 tercios. Y la cucharada de chocolate en polvo es el equivalente a 10 gramos. También vamos a necesitar bastante hielo. Comenzamos poniendo los 4 litros de agua en un recipiente que sea amplio. Yo voy a utilizar este litrolero que tiene una capacidad de 9 litros y medio. Y ahí le vamos a poner también las 2 tazas de azúcar. Aunque recuerda que de esta tú puedes poner menos o más según sea tu agrado. Y lo mezclamos muy bien. Ya que se disolvió el azúcar, agregamos la lata de leche condensada. Nos la apoyamos con una palita para poder aprovecharla toda. Y la mezclamos perfectamente. Ahora vamos a licuar los plátanos pero en dos tantos. Y ahí le vamos a agregar la cucharada de chocolate en polvo, media cucharadita de canela molida, las 2 cucharadas de esencia de vainilla que son 20 mililitros, la lata de leche evaporada y un poco más de leche para que se pueda licuar perfectamente. Vamos a partir un poquito el plátano para que sea más fácil a la hora de licuar. Esta es una cucharita cafetera y esta es la cantidad de canela molida que estoy poniendo. Y lo licuamos perfectamente. Lo licué durante un minuto, ahora lo vaciamos. Lo mezclamos muy bien para después licuar el resto de los plátanos. Le ponemos leche para que se pueda licuar y lo licuamos perfectamente. Lo licué nuevamente durante un minuto, ahora lo integramos perfectamente con el resto. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner el resto de la leche que nos queda. Mezclamos y ahora le vamos a poner el colorante. Recuerda que este es opcional y la cantidad es al gusto. En total le agregué 15 gotitas. En este momento rectificamos de dulce, si así lo prefieres puedes ponerle más. Y rellenamos con hielos. En total le agregué 4 botes y medio de hielo de estas medidas de litro. Lo mezclamos y ya está lista para hacer uso. Y le podemos poner un poquito de canela molida arriba al gusto. Pues ya viste que fácil es preparar esta deliciosa agua de plátano y súper rápida. Estoy segura que te va a encantar. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como esta riquísima agua de plátano. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las deliciosas que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta refrescante y deliciosa agua de plátano. Vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Mmm! Cremosita. Riquísima. Les va a encantar. Pongan manos a la obra. ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias!